A continuación, ¡Buenos días Santo Domingo! A continuación, ¡Buenos días Santo Domingo! Ayer hablábamos, mi querida Patti, sobre de qué manera influiría... La llegada del presidente, ¿no? No, 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 de qué manera, pues, influiría, no recuerdo cómo era la pregunta, que tenía que ver con el sí y el no, pues, estas elecciones que están próximas a realizarse, nuestro productor sí sabe, nuestro productor sí sabe, bueno. En todo caso, durante toda esta semana, pues, y lo que queda del tiempo hasta el 4 de febrero, ¿Verdad? Que si no me equivoco son las elecciones, pues, vamos a estar hablando de... Sobre las elecciones, información de campaña, dónde le toca votar, dónde votar, si ya averiguó, si ya hizo el cambio, pues, de ciudad, creo que, no sé, hoy tenemos una persona especial que viene de... Tres personas especiales. Tres, tres representantes. Tres representantes y vocal. Presidente, vicepresidente y vocal, así que ellos van a estar del CNE para aclararnos a ciertas dudas acerca de las elecciones que están próximas a realizarse, mi querida Pati. Así es, mi Sebas, también tenemos una hueca increíble el día de hoy, se trata de la hueca de unos venezolanos, increíble, y se llama la hueca de los guaros. La hueca de los guaros, estos compatriotas venezolanos, que están, pues, acá en nuestro país, y de una u otra manera hay que darles la mano, pues, Dios no quiere en algún momento nosotros que estamos inmigrantes en otro país, pues, hay que hacer también, obviamente, hay que hacer el bien sin mirar a quién hoy van a estar acá nuestros compatriotas venezolanos, quienes nos van a estar enseñando, pues, a preparar un delicioso plato dibujo de su país. Así es, también tendremos al veterinario de casa, el doctor Carlos Santana, quien va a estar tratando sobre las razas pequeñas, los cuidados de nuestras mascotas de razas pequeñas. ¡Hablando! Sparky está por ahí, creo que se vino el perro de... ¿Ney? No, el perrito ese de... ¿Cómo se llama? De... Del pequeño Beckerton, ese locutor de radio de Quito, creo que anda por ahí, ¿ah? Pero le cuento que también está por acá la perra de Ney. ¡Ah, es perrito! Es perrito, parecía perrita. Bueno, en todo caso, pues, hoy, les digo una cosa, me dije envidioso, porque yo la vez pasada traje a... A Nubis. Y hoy, él trajo a su perrito. ¿Cómo se llama el perrito? Tiago, aquí lo podemos ver, por Dios. Ah, Tiago, decía Tiago, así suena medio raro, o sea, Tiago. Tiago. Tiago, ven. Tiago, ven, 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 ven. Él está... Ven, ven, Tiago, Tiago, tan precioso. Venga, ven, aquí está. Venga, venga, venga. Bueno, no quiere venir Tiago, está reconocido el campo. Además, señores, estará con nosotros, pues... El doctor Paul Quintero también estará con nosotros. Nuestro dentólogo de casa, el doctor Paul Quintero, quien va a hablarnos de un tema muy importante en la tercera edad. Las prótesis dentales en la tercera edad. Este es un tema muy importante también. Hay personas que aún no se han puesto prótesis, o ¿cómo decir? Placas, ¿verdad? Placas. Hay personas que dicen placas. Ajá, placas, prótesis. Vamos a ver también si es lo mismo, porque incluso las placas son algo que sobrepuesto, nada más. He visto unas prótesis que vienen como atornilladas. Bueno, uno no sabe, son tantas cosas, pero el día de hoy el doctor Paul Quintero va a despejar ciertas dudas sobre este tema. Bueno, y en nuestro segmento de cocina ya están listos y preparados nuestros compatriotas venezolanos, porque hoy nos van a estar preparando un delicioso plato típico de su país. Así que, ¿qué le parece, mi querida Pati? Si arrancamos ya con nuestro programa, con la pregunta del día que está lista y preparada, así como pan caliente recién salido del horno. Así es, ¿sabe usted dónde le toca sufragar en estas elecciones? Pregúnteme a mí, pregúnteme. ¿Sabe usted dónde le toca sufragar en estas elecciones? Recuerden, amigos televidentes, que todas sus respuestas, sus opiniones serán bienvenidas a nuestro programa. Son muy importantes para nosotros. Pregúnteme. ¿Sabe usted dónde sufragar en estas elecciones? ¿Quieres que le diga la verdad? Quiero que me diga la verdad. Quiero que me diga la verdad. Pero yo creo que es en la misma mesa. Yo, en las dos últimas elecciones que hubo, me ha tocado, si no me equivoco, en la misma mesa, en el mismo lugar, donde fueron las elecciones pasadas. Pero este año, pues, sea así mismo. Para eso, como le dijimos hace un momento, está por acá la presidenta, el vicepresidente. ¿Y vocal? Y el vocal del CNE, pues, quienes nos vienen a despejar serias dudas, ¿no? Y de pronto también, a empaparnos un poquito más del tema. Usted pregúnteme dónde me toca votar. ¿Dónde le toca votar a usted? Pues a mí me toca viajar a linda ciudad de Pedernales. Yo voto allá. Eso sí sé que a mí me toca. ¿Usted es Pedernales? No, pero yo vivía ya mucho tiempo, entonces no he cambiado. No he hecho el cambio. No he hecho el cambio y eso también quiero saber, si es que estoy a tiempo de hacer un cambio. Yo creo que no. Yo creo que le van a decir que no. Bueno, vamos a ver. Póngase que tal vez tenga una oportunidad todavía. Perfecto. Así que ya lo saben, ya tenemos listo por acá prácticamente todo el menú. Tenemos la pregunta del día. Vamos a ver... ¿Qué opinan nuestros ciudadanos de Santo Domingo? Adelante con el primer bloque de preguntas. Sí, sí, sé dónde es tu fragar. ¿Cómo averiguo? En el internet, en el Google, puse dónde averiguar para su fragar y ahí pude. ¿Cómo se enteró de que uno puede investigar dónde uno va a su fragar? Porque en las votaciones anteriores, de la misma manera indagué. ¿Dónde le toqué su fragar? Julio Moreno Espinosa. Han cambiado, eso sí, porque la vez anterior me tocó en la escuela Pío 12 y ahora me toca en el Julio Moreno Espinosa. Sí, acabo de enterarme. ¿Cómo así? ¿Dónde averiguo? A través del internet. Pero me parece que hace falta un poco más de divulgación. Los lugares donde uno pueda acceder a conocer dónde le toca votar. Porque recuerdo que en otras ocasiones ha habido fuera de los centros comerciales, debajo del municipio. Y esta vez yo vi en el centro comercial, pero me parece que una semana no más. No, no, no me he informado. ¿Todavía no se ha averiguado o no sabes cómo averiguar? No, no he averiguado. ¿Pero sí sabes cómo averiguar? Sí, claro. ¿Cómo se averiguó? En la página del CNE. Ok. ¿Y la otra vez dónde votaste? En mi tierra, La Maná. ¿Dónde? La Maná. ¿Hay alguna entidad educativa? Claro, Narciso Cerdas Maldonado. ¿Y no sabes si te tocará acá en Santo Domingo o no estás cambiado? Todavía no me he cambiado. ¿Y entonces votarás por allá? Sí, por el trabajo, por lo que pasábamos en Guayaquil y ahora estamos por acá. Obvio, pues si me toca en Canuto. ¿En Canuto? ¿Eres de allá? Obvio. ¿Pero cómo averiguaste o la última vez dónde votaste? En un colegio. ¿Ya? ¿Y no te has cambiado tu D.R. 100 o nada? No, no quiero. ¿No te empiezas a cambiar? No. ¿Y sabes cómo averiguar dónde se vota o cómo te entraste? No, ya sé, saben estar en el shopping. ¿Ya? Ahí afuera, en la parte de afuera. ¿Y ahí averiguaste? No. ¿Tampoco has averiguado? No, no he averiguado. ¿Dónde votaste? ¿En Santo Domingo? En El Carmen. ¿Y la última vez cómo averiguaste? Por mi celular. ¿Por el internet? Sí, exactamente. ¿Y cómo supiste que se averigua por el internet? ¿Cómo se llaman? Las operadoras te envían un mensaje para, directamente te envían cómo averiguar la información. Por medio de internet. ¿Ya? ¿Y cómo te enteraste apareciendo? La publicidad que sale en televisión y amigos, conocidos, medios. La última vez, ¿dónde votaste? El colegio de Loyal Faro. ¿No te has cambiado? ¿No te has salido en otra entidad? No, igual, ahí mismo. Siempre me he tocado ahí. ¿Ya? ¿Dónde? En Canuto. Ah, igual en Canuto. Soné, sí. ¿Y cómo averiguas, en qué entidad educativa te toca votar? En Camino Menos de Cédula. Diversas opiniones de nuestros santodomingueños que se han manifestado en las calles. Hay personas que no saben aún, que no tienen conocimiento dónde van a votar. Quiero felicitar a nuestro productor Ney Briones por el arduo trabajo que realizó el día de ayer. Definitivamente sudó mucho, caminó mucho nuestro... Recorrió varias partes de Santo Domingo. Recorrió varias partes de... Recorrió varias partes de Santo Domingo. Recorrió varias partes de Santo Domingo. Recorrió varias partes de... No, mentira. Tú sabes que te quedamos mucho y aparte de eso el tiempo también para ti es... Y calculable, aparte de eso es oro. Bueno, ahí estamos viendo algunas opiniones de personas que también viven acá en Santo Domingo. Que no son de Santo Domingo, pero que viven acá y que les toca ir a votar como usted. Que les toca ir a Pedernales. A mí que me toca ir a mi hermoso calceta a votar, así aprovechamos para comer un poquito. Pero sabes, paseándonos un poquito, eso te digo. Usted disfruta de las playas de Pedernales. Así es, sabes que es chévere también porque disfrutas por lo menos ese viaje. Ya que uno hoy en día no se da tiempo para viajar, a menos que sea un feriado o algo, no te das tiempo para viajar. Entonces ahora pues ya llevo cuántos años que vivo aquí y nunca he cambiado, la verdad. Nunca he cambiado el local donde le toca votar. Pero bueno, vamos avanzando en nuestro programa. Creo que nos vamos a ir con la frase del día, señores. Esa frase que muchas veces a nosotros nos motiva, nos ayuda a seguir adelante. Nos vamos con la frase del día, por favor. Mi querido switchero Benji, hoy día está... Oye, no sé si se ha dado cuenta. Últimamente el productor general de Majestad TV, Benji Bajaña McCliff, ha estado, no sé, como un medio hiperactivo, como medio alegre. ¿Qué le pasa? Yo creo que él va a ser presentador de deportes. Según lo que me cuentan, él va a ser presentador de deportes. ¿Qué le parece a usted, Sebas? Bueno, yo creo que en el máster se lo ve mejor, se lo ve más bonito en el máster, ¿verdad? Que no salga de ahí, mientras no salga de ahí. Opino. Algo le están haciendo a la perrita de Ney. Es machito. Ah, perdón. Al perrito de Ney. Algo le están haciendo al perrito de Ney. Bueno, vamos avanzando. Tenemos la frase del día, señores, para ustedes. Y dice, cuando dices que es complicado, indica que no tienes la suficiente fuerza para luchar por ello. Cuando dices que es complicado, indica que no tienes la suficiente fuerza para luchar por ello. Por eso, cuando tú quieres hacer algo y lo veas complicado, di, sí puedo. Yo puedo, lo voy a hacer, lo voy a lograr. Si he podido, otras cosas más fuertes, ¿por qué no puedo esto? Para que te, obviamente, te salgan bien las cosas. Y así demuestras, pues, que eres una persona perseverante. Y nada es complicado en la vida. Si uno se propone, pues, todo lo logra. Así es, mi querida Patti. Ya está por acá con nosotros el doctor... Paúl Quintero. Paúl Quintero, si en el día de hoy, pues, nos va a estar hablando sobre las prótesis en las personas de la tercera edad. Así que ya lo saben, no se despeguen. Quédese ahí con la mejor señal que tienes al domingo, Magistad TV. Y nos vamos a nuestro primer corte. Así es, y no se olviden también de visitarnos en Facebook. Estamos siendo transmitidos en vivo y compartir, por favor, amigos televidentes. Nos vamos... No solo nos pueden escribir por WhatsApp. También en Facebook. Sigo que también nos pueden enviar sus mensajes en Facebook. Así que háganos saber qué opinan acerca de la pregunta del día de hoy. ¿Sabe usted dónde le toca sufragar estas elecciones? Del sí y del no, pues, puede poner sus comentarios. En ese momento estamos siendo retransmitidos por Facebook. Nos encuentran como Buenos Días Santo Domingo Oficial. Así, ¿verdad? Así es. Perfecto. Corte comercial y regresamos con más. Amigos televidentes, gracias por seguir en sintonía. Este es su programa favorito de las mañanas. Amigos televidentes, si ustedes no están bien informados respecto al tema de dónde le toca sufragar y muchas otras inquietudes respecto a las elecciones que se vienen, que se avecinan en este tiempo, pues, no hay ningún problema. Estamos con dos representantes del CNE y una de ellas es la señora Marlene Charcopa y Tatiana Espinosa, quienes vienen a despejar ciertas dudas sobre este tema. Bienvenidas, muchísimas gracias por estar junto a nosotros del día de hoy. Muchas gracias. Yo quisiera que me comenten un poquito más sobre este tema. ¿Cuáles, hay muchas personas que no saben sobre las preguntas? ¿Cuáles serían las preguntas básicas que podemos nosotros, que ustedes puedan informarle a nuestros ciudadanos? Muy buenos días con toda la ciudadanía de Santo Domingo. Realmente para nosotros es un honor poder estar aquí comunicando a la ciudadanía cerca de la consulta popular y referéndum. Nosotros tenemos siete preguntas, son cinco preguntas que van a ser para el referéndum y dos para la consulta popular. Las cinco preguntas del referéndum van a ser las preguntas que cambien la Constitución, mientras las de consulta popular van a cambiar netamente las leyes. Listo. Por ejemplo, ¿una de las preguntas y las cuales ustedes vean más importante? Bueno, un saludo para toda la ciudadanía y de igual manera para nuestros electores que están convocados para este 4 de febrero. Todas las siete preguntas son importantes, por eso se ha convocado para, desde el 7 que hicieron los consejeros la convocatoria a todos los 13 millones de electores del país, es porque la importancia de las siete preguntas es necesaria que la ciudadanía primero las conozca, conjuntamente con sus anexos de cada una de las preguntas, pero es, en este caso, las organizaciones políticas que están calificadas, que tenemos 40, entre ellas 16 partidos y movimientos políticos, y el resto son organizaciones sociales. Son ellos los encargados de impulsar tanto la tendencia del sí como también la tendencia al no. En el caso de nosotros como autoridades de la Junta Provincial, nuestro deber es, primero, tener listo todo el proceso electoral en garantías de que el día 4 de febrero, pues la ciudadanía en Santo Domingo tenemos 368.270 electores. Esa es nuestra responsabilidad. La convocatoria de tener listos los recintos electorales, de tener listo el personal idóneo para que garantice la transparencia del proceso electoral, como también de toda la organización. Además de esto, tenemos ya la selección que la hicimos el 19 de diciembre del año pasado, en cuanto tuvimos la respuesta de 6.888 miembros de la Junta Receptora del Voto, quienes son los que van a estar como autoridad mediática después de nosotros el día 4 de febrero, a partir de las 6 de la mañana, que deben estar ellos en cada Junta Receptora del Voto. Esto es lo que nosotros como Junta, pues tenemos preparado, tenemos cumpliendo cada uno de la planificación que se ha ejecutado a partir del 1 de diciembre, y tenemos la tranquilidad, nosotros como vocales, ya en la mañana estuvo nuestro compañero vicepresidente, la tranquilidad porque el CNE goza de expertos en procesos electorales, y también de las organizaciones políticas, que también conocen cuál es su rol, cuál es su función, y ahora estamos en el proceso de ellos, que están ellos hasta el 1 de febrero, con toda su apertura de hacer las campañas electorales. Listo, la pregunta del día de hoy es, ¿dónde les toca sufragar a las, dónde nos toca sufragar? Yo quisiera que, nosotros tenemos unas imágenes que podemos proyectar en pantalla, para que usted por favor nos explique, hay personas que no tienen todavía internet, que no viven a diario con el internet o TV cable, entonces yo quisiera saber cómo esas personas pueden requerir a este servicio. Bueno, realmente nosotros como CNE a nivel nacional tenemos varias opciones para que la ciudadanía pueda conocer dónde va a votar, incluso sepan los miembros de junta, quiénes van a ser los miembros de junta receptora del voto. Nosotros contamos, principalmente en la delegación provincial aquí, Centro Domingo, un punto en el cual la ciudadanía se puede acercar para conocer con su cédula, conocer dónde tiene que votar, en qué mesa, en qué establecimiento. Recordemos que para esas elecciones hemos reducido la cantidad de mesas, si antes eran con 300 electores, actualmente son con 400 electores, por lo tanto sí pueden haber algunos cambios de dónde sufragaban antes y dónde van a sufragar actualmente. Van a existir 20 puntos para que ellos conozcan de mesas de información, 10 en el sector rural y 10 en el sector urbano. Así que vamos a estar capacitando en las mesas de información a las personas para que sepan dónde van a sufragar, si son miembros de junta receptora del voto, dónde pueden capacitarse en el caso de que sean miembros de junta receptora del voto. Eso es con respecto a su pregunta. Nosotros también tenemos otros medios como son el vía celular o convencional, que es el número 150, tanto como celular como convencional. No tiene ningún costo por el convenio que tenemos con CNT y ahí también pueden digitar su número de cédula o por el call center, en este caso le dicen su número de cédula y también les van a indicar. Al igual nosotros tenemos la página web www.cn.gov.es que en la página principal se puede observar, se da un clic y se puede ingresar en este caso para conocer dónde pueden votar, obviamente colocando su número de cédula. Eso, ahí podemos ver, tenemos las imágenes. Exactamente. Si pudiera repetir, por favor, esa parte. Como ustedes pueden ver, estamos en la página web del CNE, en la cual nosotros tenemos que colocar primerito lo que es el número de cédula. Va ahí a reflejar los nombres y apellidos. Tenemos que poner también el código de seguridad para, en este caso, determinar que no es ningún robot o alguna máquina que quiera hacer algún tipo de proceso maligno a la página y de esa manera podemos aceptar. En este caso estamos averiguando dónde le toca sufragar a nuestro camarógrafo Marcelo Cabezas. Exactamente. Y vamos a ver dónde le toca. Por favor, tenemos que respetar siempre las mayúsculas, las minúsculas y los números. Listo de ahí. Como podemos observar, tenemos que esperar un poquito más. Le pidió el cambio de código, ¿sí? El cambio de código. Eso pidió un cambio de código porque no pudo visualizar con claridad cuáles, en este caso, eran las letras y los números, que también nos da esa opción. Poder cambiar varias veces si algún número, alguna letra no es legible o no la podemos reconocer. Listo. Bueno, por otro lado, también, este, Sebastián Macías, mi amigo. No, en el otro, en link de abajo. Exactamente. Ahí podemos observar dónde el compañero va a sufragar. Y también sale si es miembro de Junta Receptora. Unidad educativa, doctor Rufino Marín. En este caso, el compañero, como ustedes pueden observar, no es miembro de Junta Receptora del voto porque si en caso lo fuera, tuviera que presentarse al CNE a capacitarse. ¿Desde cuándo empiezan las capacitaciones para esto? Nosotros ya estamos con las capacitaciones, estamos con un punto fijo que es, en este caso, en el complejo ferial y con varios puntos en los que son las universidades y diferentes en el CECAP, diferentes establecimientos públicos y privados que nos han dado la apertura y las facilidades para poder capacitar a la ciudadanía. Si nosotros queremos cambiar el lugar donde nosotros votamos, ¿todavía estamos a tiempo de hacerlo? No. ¿Ya no? Ya no estamos a tiempo. Ya el primero de diciembre se cerró la posibilidad de hacer cambios de domicilio. Acuérdense que nosotros ya se cerró el padrón electoral, entonces no hay la posibilidad de ningún cambio. Listo, ya no hay ninguna posibilidad. Yo quisiera irme con Sebastián, que tiene también una pregunta muy importante que hacerles a ustedes. Adelante, Sebas. Gracias, Fati. Bellísimas damas, muy buenos días. Bienvenidas a este humilde programa de Buenos Días Santo Domingo. Bueno, antes de hacerle una preguntita, pero antes de hacerle la preguntita, me gustaría, por favor, si pueden ensayar también con mi nombre, señor productor Benji Bajaña, para ver dónde me toca votar también ahorita. No podemos hacer eso, no. Para ahorrarme el tiempo. No, mentira. Bueno, mi pregunta o mi curiosidad, ahí es, me van a hacer el, bueno, vamos, vamos a intentarlo. Para que la gente también tenga conocimiento. ¿Desea mi número de cédula? 131-134-806-2. Voy a ver dónde me toca votar. De seguro me van a decir en calceta, pero no sé si me toque nuevamente en el mismo lugar, ¿no? Apellido Macías Zambrano. O sea, todo el mundo se va a decir, bueno, no pasa nada. Macías Zambrano. ¿Algo más deseas saber, señor productor? Ítalo Antonio. Vamos a ver, vamos a ver dónde me toca votar. Todo el mundo está acá que me hace un gozo, o sea, no entiendo por qué, pero bueno. Estamos viendo en este momento a ver dónde me toca votar. Bueno, mientras, mientras, este, me revisan dónde me toca sufragar. Yo tengo una pregunta para la presidenta, pues, la señora Marilyn Charcopa. Es, hay personas que no tienen acceso a las redes sociales, al internet. Hay personas que no tienen, de pronto, muchas veces acceso hasta la televisión. O no pueden comprar un periódico, o no pueden informarse. En elecciones pasadas, habíamos visto que fuera del centro comercial del shopping, había una mesa de información. Este año vuelve, en estas nuevas elecciones, de pronto, tienen planeado, tienen previsto poner un stand donde se puede informar la gente, personas que, como le digo, no tienen acceso al internet, a las redes sociales, al celular, o simplemente no ven noticias y quieren, pues, de esta manera informarse. ¿Será que este año va a haber un stand también donde se puedan informar? Claro que sí, estimado Sebastián. Para esta vez, seguimos nosotros como Consejo Nacional mejorando bajo las necesidades que se nos presenten en cada elección electoral. Dijo mi compañera, tenemos 20 puntos estratégicos para poder informar a la ciudadanía. Las 10 estarían en las parroquias rurales, en el centro poblado. Y, de igual manera, aquí en Santo Domingo tendremos dos en la Plaza del Shopping, tanto en la entrada, la primera puerta y la segunda. De igual manera, vamos a tener abajo de los patios del municipio, también vamos a tener dos mesas de información allí. Tendremos la Concordia también. Y, de igual manera, están en puntos estratégicos para que la ciudadanía, como lo dice en este caso, mi estimado Sebastián, que no tengan la accesibilidad para otros medios. Este es el lugar donde ellos puedan acercarse y tener toda la información, tanto de las siete preguntas como del lugar donde van a sufragar, las incógnitas que tengan ellos, cuáles son los partidos o movimientos políticos que están autorizados. De igual manera, incluso hasta donde les toca sufragar el lugar, porque en esta vez les informamos a nuestros televidentes que, en cada junta receptora del voto, ahora van a ser 400 electores que van a estar en cada mesa. Entonces, esto hará de que a algunos no les toque la misma mesa que la vez pasada. Por esa razón es que tenemos aperturados los puntos para averiguarlos, tanto para informarse como el 150 para llamar, y de igual manera la página web que puedan ellos certificar donde les toca sufragar. Perfecto, muchísimas gracias, y que ya lo saben, gracias por esa duda que yo tenía. Continúa, Pati. Muchísimas gracias, Seba. Bueno, todos vimos, nunca vimos dónde me tocaba votar, ¿ah? Sí, ahí está, ¿dónde me tocaba votar? Por favor, los lentes. Escuela de Educación Básica Semón Bolívar, mira, esta vez me cambiaron, en la mesa 16, cuidadito, alguien me va a estar esperando por ahí, perdón. Femenino, ¿qué? A ver, por favor, señor productor, más seriedad, ¿ah? No, mentira. Adelante, Pati. Muchísimas gracias, Sebas, y también por cuestión tiempo, yo quisiera agradecerles por estar el día de hoy junto a nosotros, despejar ciertas dudas, pero el próximo día, miércoles, yo quisiera que nos hablen un poquito más sobre cuáles serían las preguntas, porque hay personas que no están informadas y tampoco tienen el medio en donde ellos saber cuáles son las preguntas. Sí, yo quisiera que la próxima semana me ayuden con eso. Con mucho gusto, estamos listos nosotros, en este caso, nosotros estaríamos en alguna diligencia electoral, somos cinco los vocales que estamos listos para el llamado a la ciudadanía, especialmente a ustedes como medio de comunicación. Listo. Sí, claro. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad que nos dejó de comunicar. Y algo que me faltaba comunicarle a la ciudadanía, nosotros tenemos una aplicación web del CNE que puede bajarse bajo la modalidad iOS y Android, para que de esa manera también puedan descargar esa aplicación y puedan ayudar a sus familiares o sus amigos para determinar dónde pueden votar. Ahí la tienen la aplicación en el celular y la pueden utilizar las 24 horas del día, los siete días de la semana. Listo, nuevamente muchísimas gracias y los esperamos el próximo día miércoles. Por el momento me voy con Sebastián, que está del otro lado del CED y vamos a ver qué nos tiene preparados esta vez. Sebastián. Concha, le vale que va a agarrar el tiquitirí que estoy acá con nuestros compatriotas venezolanos. Hoy no está Nurka acá con nosotros en la cocina, Nurka tiene sangre venezolana, pero está con nosotros dos compatriotas desde Venezuela que nos visitan acá en nuestro programa y hoy nos van a preparar unas deliciosas cachapas y unos papas que ver. Más adelante vamos a descubrir cómo se preparan estos deliciosos platos, que son platos típicos de su país. Mi querido amigo, buenos días, bienvenido. Buenos días, primero para escocarte una cosa, nosotros somos una fusión de Ecuador y Venezuela. Ah, él es ecuatoriano. Él es requito, él es requito, yo sí soy de Venezuela. ¿Te recuerda algo este ritmo? Súbale por favor, flaco, un poquito. Eso es rojo. No, eso no es rojo. A ver, creo que se me equivocó, no, se me fue, no, se fue a Colombia creo. Pero bueno, en todo caso, muchísimas gracias a mi querido flaco. Hoy nos van a preparar cachapas y papas que ver. Pero eso lo vamos a ver más adelante, señores, porque corte comercial y regresamos, señores. Volvemos. Estamos de regreso, amigos televidentes, después de un pequeñísimo corte comercial, pero ya estamos nuevamente aquí con el doctor Carlos Santana, a quien le damos la bienvenida y nos va a tratar un tema muy importante sobre las razas pequeñas, sobre las mascotas en razas pequeñas. Bienvenido, doctor, un gusto tenerlo con nosotros. El gusto es todo mío de tener la oportunidad. Sin duda alguna vamos a hablar sobre una raza muy especial, que es la raza Doberman Pinche, conocida como las razas Mini, Mini Toys en este caso. La raza Doberman Pinche se caracteriza por ser una raza de alta tendencia a nivel de aquí en la provincia, por parte de los dueños. Esta raza es muy característica de, por parte de los propietarios, porque por lo generalmente esta tiene a tener un, llega a tener un peso máximo de 4 a 6 kilogramos en la parte adulta y cuando son, por lo generalmente, su altura llega a los 25 o 30 centímetros de altura. Listo. ¿Cuáles serían los cuidados o la alimentación es normal en este tipo de animales, de mascotas? Sí, como toda mascota necesita de un buen alimento, de un buen pienso, se le puede decir. Por lo generalmente, de los primeros meses, de los 30 días hasta los 11 meses, necesita un alimento premium para cachorros, porque los requerimientos nutricionales de la mascota son más necesarios, porque ellos van a necesitar para huesos, para dientes, para musculatura, para órganos. ¿Qué pasa si nosotros, como hoy en día vemos de marcas comerciales de comida de alimentos, razas pequeñas, razas grandes, razas medianas, ¿qué pasa si nosotros a una mascota de raza pequeña damos un alimento para mascotas, o sea, de razas normales? Ya, todo influye mucho, porque cada balanceado o cada alimento de marcas comerciales está enfocado para cada tipo de raza y tamaño. Especialmente lo que vamos a procurar ahorita es la cantidad de proteína digestible y asimilable para nuestra mascota. Pero no es que si yo le doy comida para cachorro, para perrito grande, ese me va a ser grande. No, 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 ¿cierto? No, no, no influye mucho. Listo, también yo quisiera saber un poquito más sobre los cuidados de esta raza que es Doberman, siempre están ellos como son un poco tembló, tienden a estar temblando, incluso son nerviosos, ¿por qué? Ya, eso es por la cantidad de grasa o tejido adiposo que ellos no asimilan mucho en el organismo, es decir, por lo consiguiente la grasa es un termorregulador de la temperatura, al no tener una cantidad excesiva ellos están con un proceso de hipotermia O sea, ellos tiemblan no por nervios sino por frío Por frío, exactamente, otra de las particulares de esta raza es que probablemente no son agresivos, dentro de su ambiente o de su lugar ellos tratan a proteger a los miembros de su familia a sus lugares, a su lugar en pocas palabras Es decir, que por lo consiguiente sale de su estado de confort, de su lugar, ellos tienden a ser un poco más sociables Ahí viene la parte del dueño, la educación que el dueño tiene que tener con este tipo de mascota, este tipo de raza Por lo consiguiente, si nuestro perro comienza a ladrar o a las personas que comienzan a llegar a tratarles de atacar, el dueño tiene que comenzar un tipo de reprensión Es decir, no, basta, no, basta, porque luego el perro comienza a hacer un tipo de posesión y lo ve como normal atacar a ciertas personas o mascotas Normalmente como un niño, si uno no le enseña las cosas desde el principio, pues el ve normal y lo sigue haciendo Bueno, pero yo también quisiera preguntar, ellos, dice usted que es una raza que no son agresivos, pero todo el tiempo están enojados A esa vamos la parte, ellos tienen un grado de posesión, o sea, ellos tratan de proteger a los miembros de su familia Y como si viene una persona, digamos, a tocarle a usted o a coger ciertos corsedoses, ellos tratan como decir, no, deja, esto es de mi propiedad Pero ahí viene la parte que el dueño tiene que tratar de educarlo, es decir, no, basta, tratar de sociabilizarlo bastante a la mascota con otro tipo de personas Y por lo generalmente, si es un perro, digamos, un perro adulto, pues realmente su comportamiento tiene que ser un poquito más agresivo A un perro, a un perro cachorro, que ustedes lo comienzan a educar desde pequeño, ya la parte adulta ya se está sociabilizando con diferentes ámbitos Y ve normal ese tipo de actividades ¿Podemos decir que esta mascota es apta para niños? Sí, son bien protectores para niños, son muy juguetones, son muy energéticos Por lo generalmente, si cogemos a una raza, a una pinche, y el dueño lo trata de cogerlo, él piensa que van a jugar Y se comienza a esconder, esconder, a jugar, y lo coge como una manera de juego Es por eso la cantidad de energía que con ciertos niños se lo recomienda mucho por la actividad física que ellos tienen ¿El cuidado para este tipo de mascotas es normal como para una mascota grande, de tamaño grande? Por lo generalmente, como razas pequeñas, son tiempos de vida más prolongados, ya de 15 a 18 años Pero lo que tenemos que tener en cuenta como cuidado son las extremidades peridentales, en caso de los Doberman Pinch ¿Por qué? Porque ellos cuando sean un animal de raza pequeña, ellos aumentan la acidez, el pH, la acidez vocal Y por lo generalmente son procultores a sufrir enfermedades peridentales, como el caso de gengitivitis, de placa dentaria o sarro dentario El día de hoy nosotros tenemos un invitado muy especial y se trata de Tiago Y yo quisiera que usted lo evalúe y más o menos nos diga si él está en su peso ideal Si es una mascota que está muy bien cuidada Ya, uno de los principales síntomas o signos para reflejarlo en un estado de una mascota es la calidad del pelo Del pelaje El brillo que tiene que tener el pelo O sea, sí, eso es un principal síntoma Sí, disculpe que le corte, pero hemos visto mascotas que tienen un pelaje totalmente haz, pero sin brillo Eso quiere decir que está en muy mal estado, ¿verdad? Claro, eso es uno de los principales, se puede decir, objetivos o fuentes que da determinada la calidad de vida de nuestra mascota O sea, el pelaje es uno de los principales objetivos a determinar Luego vemos como por segundo punto son la cantidad de la boca, o sea, vemos los dientes para determinar si hay enfermedades peridentales Gengitivitis, placa, sarro, ya Nosotros no podemos observar en casa si ellos tienen ese tipo de enfermedades, ¿verdad? Sí lo podemos observar ¿Cómo se podría observar? A lo que es la parte de los dientes se forma una placa dentaria, un tipo de sarro amarillo Hay problemas de halitosis, mal aliento Y la gengitivitis es un tipo de sangrado a nivel de la gencia de los perros Eso es lo que es referente a la edad, a lo que es uno de los cuidados Otro de los cuidados que tienen, por ejemplo, sufre macho bastante la raza Doberman-Pincher Son problemas de piel, dermatológicos, como en el caso de los ácaros Que producen problemas, es una raza muy susceptible a problemas dermatológicos Y otro también es un problema de la retina a nivel del ojo, que también es otra de las enfermedades que son muy comunes en la raza Pincher Y por último, las enfermedades a nivel del ligamento cruzado, rotulianos o de la rodilla de la mascota Listo, doctor, muchísimas gracias por despejar muchísimas dudas sobre este tipo de mascotas Yo quisiera saber, y las personas en casita también, si tienen una mascota y necesitan de sus servicios, ¿dónde lo podemos encontrar? Sí, estamos ubicados en la calle Galápagos y Lojas, cerca del Centro Social Lojas O nos pueden encontrar a través de redes sociales como Mr. Doctor Listo, nuevamente muchísimas gracias y pues esperamos el próximo día miércoles tenerlo junto a nosotros nuevamente Por ahora yo creo que es momento de ponerlo nomás que se vaya, él está desesperado por irse, ¿verdad? Bueno, pero por el momento nos vamos con Sebastián y con nuestros amigos, compatriotas venezolanos Y vamos a ver qué nos han traído el día de hoy, con qué nos van a deleitar, adelante Sebas Gracias Pati, qué importante también es el segmento de las mascotas Para las personas, nuestros televidentes que tienen pues sus mascotas en casita Tener esos tips de cómo tener con muy buena salud a nuestros animalitos, nuestras mascotas Pero bueno, ahora sí yo creo que me confirma, esto sí es Europa, amigo Estamos acá ya con Javier Ecuatoriano y con Gene Venezolano Una fusión super, hiper, mega, recontra, que increíble Bueno, como sabemos pues la situación en Venezuela que se ha venido viviendo últimamente En los últimos tiempos ha sido bastante precaria A raíz de esto pues venezolanos han emigrado a diferentes partes de Latinoamérica Aquí en Ecuador, en Santo Domingo tenemos muchos venezolanos Incluso tengo, le estoy ayudando a un amigo pues venezolano que llegó y que está acá Pero el tema del día de hoy es la gastronomía venezolana Todo el mundo conoce pues a Venezuela por la famosa, en la parte de la gastronomía Por la famosísima arepa Que hace unos, un mes atrás pues nos preparó nuestra guapísima niur cacao Unas arepas deliciosas Pero bueno, hoy no vamos a hablar de este, de este plato, de este manjar típico de Venezuela Sino que vamos a hablar de las cachafas que son muy conocidas en Venezuela también Y de un plato muy típico también que se han inventado por así decirlo O creado pues entre Javier y Jim que se llama Las papas que bet Las papas que bet Amigos, ¿qué les parece? Mándanos la obra, bienvenido ¿Con qué arrancamos en ese momento? Bueno, primero él va a hacer un sofrito Ya Las papas que bet Vamos a preparar, ¿qué primero? Las papas que bet Ya, listo, las papas que bet Vamos a dejar esto por acá porque en realidad me pesa Ah, ok, listo Las papas que bet son papas con nada en trozos, ¿verdad? Ya, vienen con un sofrito y vienen con una salsa de carne Ese sofrito indica, como lo estamos viendo, que tiene pimiento y cebolla Y cebolla, nada más, ¿no le pones ajo de pronto? Sí Sí, también tiene ajo Ajo, que sí le han puesto ajo, ¿ah? Lleva varias ingredientes por ahí hasta el perrito Listo Bueno, entonces, ¿qué pasa? Él va a hacer toda la sazón, ¿verdad? Pimienta es eso, ¿verdad? Luego ya tenemos unas papas aquí ya fritas Ya Con combinación o con asada, ¿verdad? Ya va a ver, fritas y asadas Sí, vienen en combinación Ya O sea, vienen en una fusión de papas Papas que bet, qué bet es lo que significa es como desastre Ya Es algo que me canadiense Un estado de Canadá se llama qué bet, entonces yo digo Fue una persona de Canadá, ¿verdad? Que hizo las papas y hizo un desastre de papas Es un desastre de papas, o sea, por eso es la cocinada, la frita y la asada Sí, exacto Y lleva una salsa y lleva trocitos de chancho o trocitos de carne en este caso En ese momento le están poniendo carne de cerdo y carne de res, ¿verdad? Pollo también Pollo también Sí, porque veo una... Sí, es una mixta Nosotros tenemos tres contornos Ya Lo que es el pollo, la carne y el chancho ¿Alrededor de cuánto tiempo se llevan preparar este plato? Por ejemplo, si yo voy a... ¿Cómo se llama el local? A los guaros o guaros press Y yo pido unas papas que bet, pero no tengo mucho tiempo ¿Cuánto tiempo se demora más o menos en preparar este plato? Alrededor de cinco minutos, de cinco minutos, de cuatro a cinco minutos No lleva mucho tiempo No lleva mucho tiempo Es parte de lo express que tenemos nosotros Y aparte de las papas que bet y también de las cachafas, ¿qué más tienen? Porque justo antes de que entráramos en vivo, pues estaba comenzando con otra cámara Y las arepas, porque a mí me encantan las arepas, por cierto Y las arepas me dicen, lo que pasa es que las arepas son como que más conocidas, ¿verdad? Claro, la cuestión está en que nosotros queríamos era innovar, queríamos hacer platos no conocidos Entonces, la cachapa es muy conocida en Venezuela Pero, ¿qué pasa? No es popular a nivel de fuera del país Sin embargo, es muy rica y es muy necesaria Por ejemplo, me hablabas de pepes ¿Sándwiches pepes? No, pepitos Los pepitos son un pan de baguette largo Convienen con, pueden venir con chancho, con pollo y con carne Es largo así parecido a la hamburguesa, pero tiene un toque venezolano Tiene varias salsas, posee lechuga, tomate, alfalfa, lleva queso O sea, es como más, vendría a decirlo como más vegetariano, ¿no? No, tiene carne, chancho y pollo Ay, ay, por lo que me dicen que tiene lechuga, tiene espina ¿Qué más? Sí, no, tiene muchos ingredientes Entonces, lo que hacen los ingredientes del pepito es que la gente lo come mucho allá en Venezuela O sea, es un pan, nosotros le decimos el pan de canilla ¿El pan de canilla? Sí, es un pan baguette, en realidad, pero allá es muy popular en Venezuela Entonces, eso lo utilizan en vez de las hamburguesas en la noche Hola, hola Se comen, ¿qué tal? ¿cómo está? Llegó Llegó la vene... Dijeron cachapa y aquí estoy Llegó la venequa Venezolana ecuatoriana Ah, bueno Venezolana ecuatoriana, les presento, hoy es Nurka Macías Mucho gusto ¿Saben que dijeron cachapa y yo dije, me complacieron del antojo Además, el queso es exclusivamente venezolano Es un queso de mano Es una fusión entre el queso de hoja y el queso de moxalera Moxalera Ajá, es una fusión que al tocar el calor de la cachapa se derrite Se derrite Y la boca es una delicia Sí, es muy rico Y si le ponen queso al desastre de papas, digo, a las papas Llevan Llevan trozos Ya Por eso es que siempre fusión Fusión entre Venezuela y Ecuador Y otro poquito más internacional ¿Usted había alguna vez preparado ese plato? Las papas no Las papas no Por hacerlas Pero si ha hecho Nunca he hecho No, no, no Pero llego a Venezuela Lo primero que hago es cubrirme una cachapa Déjeme decirle que si las arepas que usted nos preparó acá quedaron deliciosas Esas cachapas no serían la excepción Tengo la mía por ahí apartadita Sí, sí Gracias Los quesitos ya apartados por todo Oye, cuéntame, ¿dónde queda? Por ejemplo, hay personas que están viendo ahorita pues Y quieren descubrir este nuevo local Ese nuevo sabor a gastronomía ¿Dónde queda ubicado? Bueno, el Guaro Express está en la Plaza Pepes La Plaza Pepes está en Vía Quito Antes de llegar a la Bomba Primax Está la Bomba Primax La gasolinera La gasolinera Y está la Farmacia Cruz Azul Al lado está el local Nos van a multar terrible Pero bueno Ya lo saben, ahí está Van a encontrar a estos venezolanos ecuatorianos Que en realidad están poniendo una sensación muy rica Mira, ya por acá salieron los productores Ya que salieron los productores El productor general Ven comida Y estos niños son como hormigas en la azúcar Vamos con Pati En ese momento que se encuentra con nuestro querido amigo ¿Qué pasó? ¿Algo pasa? Ah, el... Ah, el... La foto, la foto La foto Bueno, no están haciendo la selfie listo ¿Qué ha ocurrido? Definitivamente ¿Y todo con la comida? ¿Lo que hace la comida? La interactividad que hay acá En nuestro canal de Magistratia Ahora sí, Pati se encuentra muy bien acompañada Con el doctor Con nuestro doctor Quintero Pues, quien el día de hoy nos viene a hablar acerca de las prótesis En los adultos En los adultos mayores O sea, las que nosotros le llamamos placas ¿Las plaquitas o prótesis? Es que yo tengo una duda Yo también Yo sé que hoy el doctor Paul Quintero me va a despejar esa duda Porque no sé si las placas que utilizan nuestros abuelitos O las prótesis sean lo mismo Adelante, Pati Así es, Ebas Muchísimas gracias Y ya está con nosotros el doctor Paul Quintero Quien va a despejar muchísimas dudas Que sé que no solo nosotros Sino ustedes de En Casita también tienen Así que no se olviden de escribirnos A nuestros números de Whatsapp Si tienen alguna pregunta Y saben que van a ser bienvenidas siempre en nuestro programa Nos vamos a un pequeñísimo corte comercial Y volvemos Así que no se despegue Que usted tiene mil razones para seguir junto a nosotros Corte y volvemos Muchísimas gracias amigos televidentes Por seguir junto a nosotros Quisiera mandar un saludo especial A todas esas personas Que están viéndonos en Facebook Que están enlazados con nosotros En Facebook A Verónica Rivero Yadira Jaramillo Y muchísimas personas Más Jofre Aguirre Que están enlazados en nuestra página de Facebook Viéndonos en vivo Bueno y como lo prometido es deuda Está ya con nosotros el doctor Paul Quintero Quien nos va a hablar sobre un tema muy importante Y es las prótesis dentales de las personas mayores Bienvenido doctor Un gusto tenerlo junto a nosotros del día de hoy Buenos días Patti Buenos días Santo Domingo En realidad una nueva oportunidad Para poder expresar como siempre Las dudas que tienen nuestros televidentes Acerca de varios temas Así es Yo quisiera que me comente un poquito más Sobre el tema de las prótesis dentales Bueno si las prótesis dentales Son aditamentos que se utilizan Para reemplazar un miembro que se ha perdido En este caso al hablar de los dientes Estamos hablando específicamente De las piezas dentales Entonces vamos a reemplazar las piezas dentales Con cualquier tipo de implementos Que se utilicen en el momento de realizar una rehabilitación Cuando hablamos de prótesis dentales Nosotros nos imaginamos nada más personas mayores Personas de la tercera edad Pero hay muchas personas hoy en día Que no llegan a ese dato Y ya necesitan Ya requieren prótesis dentales Si Bueno la pérdida de los dientes Se puede producir por varios motivos Los principales Carias dental La enfermedad periodontal Y también en personas jóvenes Muchas veces se pueden producir traumatismos Que son accidentes Golpes que puede hacer que se realice Extrucción de los dientes Y por ende la pérdida de ellos La pérdida de los dientes Yo quisiera saber Bueno Sebastián hizo una pregunta muy importante ¿No? Sí Sobre las prótesis dentales ¿Es lo mismo las placas dentales Que las prótesis cuando vienen ya Este con un ¿Cómo le digo? Algo Es como operatorio lo que tienen que hacer ¿Verdad? Sí Es como un proceso operatorio Sí Bueno en realidad En nuestro medio Se acostumbra O los pacientes acostumbran a llamar Prótesis dentales Muy poco Más se utiliza el término de placa dental Y también se utiliza el término de puentes Ya Que a veces se confunde un poco Pero es la forma en que ellos manifiestan Cuando se acercan a la consulta Y dicen Doctor quiero un puente Quiero una placa Una prótesis Entonces nosotros obviamente entendemos Valoramos Y según eso vamos a determinar El tratamiento que se toque ¿Entre un puente y una prótesis dental Hay diferencia? Nosotros en la odontología siempre Puentes llamamos a los aditamentos fijos Es decir cuando no se salen de la boca Cuando quedan totalmente en boca Cementados Y que no se van a remover Mientras que la placa Vendría a ser una prótesis removible en realidad Que es aquella que Como manifestamos anteriormente La que utilizan los abuelitos O las personas mayores Que normalmente se sacan de boca Muchas veces se las deja en un vaso de agua Que siempre uno tiene esa imagen Pero muchas personas también pueden dormir con ella Por si nosotros veíamos a los abuelitos Como ellos salían Que sacaban la placa O el rato de dormir Se sacaban la placa Y lo metían en un vasito de agua ¿Verdad? Si En realidad hay muchos odontólogos Que podemos recomendar esta situación Para conservar mejor Y bueno Específicamente ya hablando del tema En las personas adultas Existe un problema muy grave Y que debe ser tomado con mucha Bueno Con bastante Delicado Peligro ¿Por qué? Porque existe el problema De que ellos pierden sus dientes Y no los reemplazan inmediatamente Simplemente dejan pasar el tiempo Y esto puede producir problemas a nivel digestivo Debido a que los alimentos no se van a poder masticar bien Por ende La deglución no va a ser correcta Y va a producir una sobrecarga al estómago Va a producir gases, reflujos, dolores, ardor en el estómago Y muchas veces las personas o los adultos mayores Evitan comer ciertos alimentos Por ejemplo carnes Que saben que les van a causar daño Ya Entonces Otra de las razones también Que puede producir la falta de una dentadura Después de hacerse O de perder los dientes Es que justamente también Se va a reabsorber el hueso Y se va a perder un soporte Entonces esto es muy importante Que siempre que se pierdan los dientes Obviamente deben colocarse Las respectivas prótesis Doctor, esto es un tema totalmente extenso ¿No es cierto? Así es Yo quisiera que en el próximo programa Usted nos ayude con mucha más información Porque quedan muchas preguntas Este por hacer sobre este tema Yo quisiera agradecerle La verdad por estar el día de hoy junto a nosotros Y el día El próximo día miércoles Seguir con este tema Por supuesto Claro que sí Por el momento nos vamos con Sebastián Al otro lado del set Sebastián Señores me agarraron con las manos En las cachafas Definitivamente Esto se ve delicioso Para quienes no conocen Las cachafas Yo tampoco Yo no conocía Yo había escuchado Las cachafas Es cachafas O cachapas 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 Con P Cachapas Bueno Estamos terminando ya Las papas ¿Verdad? Tenemos ahí las papas fritas Cocidas Cocinadas Cocinadas Y fritas En ese caso Listo Acá tenemos La salsa La salsa ¿Verdad? La salsa es como te dije Una combinación de pollo Chancho Y carne ¿Verdad? Adicional a esto Y la salsa Esa que le pusieron ¿Verdad? Ajá Que lo hizo como un poquito espeso Sí Listo Lo vamos a colocar por motivo de tiempo Eso va acá ¿Verdad? Sí Listo Lo colocamos Y mira por acá Marcelo Ve por acá Mira, mira, mira Mientras ellos se preparan Esa deliciosa papas Que ven ¿Cómo está quedando Esta cachafa? Que es algo así como Más o menos Nosotros en Manaví Comemos las tortillas De harinas fritas O la tortilla de choclo Es similar A la A la A la A la cachafa ¿No? Hay que esperar Que el queso se derrita Sí El queso se va a derretir Un poquito más ¿Verdad? Entonces Eso se va a doblar Y se va a poner como una crepes Oye ¿Y el queso lo preparan ustedes? No El queso no los hace Un amigo venezolano De Quito Pero lo hacen O sea No lo compran No Es exclusivamente Hecho por venezolanos Mira Mira tú Qué interesante Así que ya lo saben Tienen que visitar Guaros El water express El water express Que queda aquí No más cerquita Acerca del shopping Más arriba del local Donde los pueden encontrar Mira Están terminando Ahí te puedo mostrar Las papas que ves ¿Verdad? Este Las papas que ves Tienen arriba también Que es venezolano Es momento de irnos Con New York Porque tiene New York Tips Acá con nosotros New York Buenos días Bienvenida Hola Hola Buenos días Un miércoles más Acompañándoles con los New York Tips Por cuestiones de tiempo Vamos a hacer todo Súper rápido Hoy vamos a trabajar Mi querida Patricia No me saludó No me saludó No me saludó No hay ningún problema Mi querida New York Así es Todos tenemos vinagre en casa Eso es lo más seguro El vinagre normal El que se le pone a la ensalada Y cuáles son los usos Que le vamos a dar Primero Como hoy tocamos el tema De los animalitos Nos vamos con las pulgas Es increíble Como el vinagre Le echas un chorrito de vinagre Le echas un chorrito de vinagre Y nunca más se hace pipí Al menos en ese lugar Bueno tengo que forrar la casa de vinagre En caso de que tenga una mascota Y no sepa ir al baño ¿Verdad? Exacto Bueno vamos a ver Siguiente tip Otra de las cosas es No tienes desodorante Agarras vinagre Un poquito de vinagre Un algodón Y te aplicas Vinagre Antes sabías que yo había escuchado Que el limón también era bueno Vinagre 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 Súper súper bueno Me parece increíble ¿Tenemos un siguiente tip tal vez? Sí claro Te sirve como antiséptico No tienes enjuague bucal Agarras agua Le echas un chorrito de vinagre Y te enjuagas Y sirve como antiséptico bucal Otra de las cosas es En el cabello te sirve Para hidratar el cabello Usas un spray Te aplicas en el cabello Y a la vez también te sirve Para combatir la terrible caspa Increíble ¿Cuántas veces las podemos hacer Para lo que es la caspa? ¿Cuántas veces? Para la caspa Más o menos Son tres veces a la semana Tres veces a la semana Digamos que en dos semanas Tú ya ves resultados Listo Increíbles los tips Que nos ha traído Niurka Como siempre nos deja Con la boca abierta Porque son cosas que tenemos Realmente en casa En casa En la comodidad de nuestro hogar Pero yo quiero invitarla a Niurka Porque yo me he perdido El día de hoy De lo que es La cocina Este plato venezolano Me agarraron Así es Cuando no Oye definitivamente Increíble Espectacular Estamos viendo las cachafas Ya tenemos Marcelo por acá Por favor Estas son las papas que ven Y estas son las cachafas Yo pensé que solo era Queso con La Carne La masa Pero le pusieron carne ¿Dónde se encuentran Los Guaros Express? Bueno El Guaros Express Como dijimos Estamos cerca del Shopping Estamos muy cerca del Shopping Antes de llegar Bomba Primax El no venía aquí Centro de comidas Pepe Ahí nos encuentras A los chicos Así que Ya lo saben Muchísimas gracias chicos Por haber estado con nosotros Ahí estamos Nos quedamos de gustos Casi le sale Le sale Casi casi Una más y ya le sale Perfecto ¿Qué hizo para venir tan guapo usted el día de hoy? La veo bellísima En serio Me encanta ese collar que se ha puesto ¿Qué me ibas a decir? Dilo Dilo Que por ahí tenía la correa del perro Que horror No lo soporto este hombre No mentira Tú sabes que las bromas que te hago son con muchísimo cariño Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros Gracias a ustedes chicos Nos quedamos degustando estos deliciosos platos Cachaca y papas que ven ¡Vamos! ¡Golopo! 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 ¡Golopo!